Nos vamos de viaje, conoceremos el Parque Nacional Yasuní, al norte de Ecuador. Aquí iniciamos el noticiero ecológico La Vuelta Verde. Entraremos al corazón del bosque húmedo tropical amazónico, el Parque Nacional Yasuní, ubicado a 270 kilómetros de Quito, uno de los más biodiversos del mundo. 150 especies de anfibios, 121 variedades de reptiles, 598 de aves, más de 200 mamíferos. Y aunque se sabe poco de los insectos, se calcula que Yasuní tiene más de 100.000 especies por hectárea. Un verdadero récord mundial. Monopolador. Los principales grupos étnicos que habitan esta zona son los waurani, pueblo aborigen que tiene algunos grupos con aislamiento voluntario. A estos lugares no se puede ingresar. También están los chuar y los quichuas. José, quien nos acompaña en esta aventura, pertenece a la cultura quichua. Las nutrias gigantes habitan zonas bajas y tropicales de América del Sur. Son mamíferos carnívoros muy alegres y sociables. Son capaces de usar herramientas como piedras para abrir crustáceos y otro tipo de pequeños animales marinos con cáscara. Durante las décadas de 1950 y 1960, fueron cazadas extensivamente debido al valor de su piel, hasta llevarla al borde de la extinción total. La piel de la nutria es más gruesa que la de cualquier otro mamífero. Estaba comiéndose uno feliz. ¿Cuánto comen más o menos? 20 kilos ya. O sea, se van a alimentar a la tierra cuando pescan. ¿Cómo supiste que estaban? Las olas. Las olas se movían. Lo que es la observación. Está mirando ya. Qué buena. ¿Qué le pareció ver? No, impresionante. Nunca había visto unas nutrias de este tamaño. Es gigante. ¿Les gustó el olor? Porque no se espantaron. ¿Les gustaron el olor a los chilenos? Alucinamos con las nutrias gigantes. Qué bonitas además. Se veían increíbles. Varias muy grandes comiéndose. Comiéndose muy felices. Con los cuellos parados, extraordinarios. Estamos en el área protegida más grande de Ecuador. Zona declarada como reserva de la biosfera por la UNESCO. Nuestro centro de operaciones será el Ecoloch Sachañampi, perteneciente a la comunidad quichua de Alta Florencia. Hablamos toda la vida de quichua. Hoy pues también hablamos el español. Desde nuestros ancestros hemos tenido cuidando nuestros bosques. El bosque es para nosotros vida. Nosotros decimos la Pachamama, el mundo que nos tiene vivo hasta ahora. Porque ahí tenemos nuestros alimentos, nuestra comida. Todo lo que nosotros queremos. Por eso nosotros lo cuidamos a nuestros bosques. Para que ellos también nos den vida a nosotros y al mundo entero. Y así lo hemos sentido. Hemos sentido esa energía preciosa acá. Cuando uno viene a Sachañampi, ¿no? ¿De qué puede disfrutar? Cuéntanos un poquito de la fauna, de los paseos, de la medicina. Sí, acá pues nosotros damos el servicio de hospedaje, alimentación. Los alimentos son pues aquí la mayoría los productos que se producen aquí en el lugar. La yuca, el verde, el arroz se da aquí y demás frutos para el jugo. Y la naturaleza, como lo digo, está intacta ahí. Eso es lo que nos identifica como tal, como comuna y como amazonía acá. ¿Qué animales vamos a ver? ¿Qué especies vamos a ver ahora que nos quedamos en el camping? Ya, pueden observar, son los monos aulladores. Los monos ardilla. Los caimanes igual por la noche pueden observar. Están ahí, hay caimanes grandes, pequeños. Octavio es lo que más quiere. Mirar así de cerca a los caimanes, están ellos tranquilos. ¿Qué significa Sacha Ñampi? Ya, Sacha, eso es en quichua. Sacha es bosque, ya, o naturaleza. Ñampi, sendero del bosque. ¡Qué bonito! Gracias. Bueno, pues siempre a la orden. Las ranas dan cuenta de la salud del entorno. Junto a José nos internamos en el bosque. Aquí están unos nidos de las hormigas. Y ahí están las hormigas arrieras. ¡Oh, qué buena! Son las hormigas arrieras, que siempre son hormigas que trabajan en conjunto. Variedades de hongos, flores y árboles nos reciben. Llegamos hasta el protector de este lugar. Este increíble ceibo. Bueno, el ceibo es una, aquí netamente, es un árbol sagrado en esta cultura, ¿no? Entonces, cada árbol ceibo tiene su dueño. Y ahí, como lo observamos, esa lagartijita del ceibo que está adentro, es el dueño que pasa ahí. ¿Qué es para ti el bienestar? Estamos en un ambiente puro, aire puro, sin contaminación. Observamos y escuchamos los ruidos, los cantos de Hades, la melodía en la naturaleza. Mañana, continuamos con la segunda parte del viaje al Parque Nacional Yasuní, en Ecuador. Logramos ver... Gracias. El tamaño de este palo Si ¿Qué mono es este? Ardilla Ardilla, ¿no? Y tira las cositas que se come el agua ¿De dónde va a saltar ahí? ¿No puede más? Podría saltar al bote La lluvia llega con toda su fuerza Grande, José Así que es una supercarga Muy cómoda Bien impresionante Llegamos a la zona camping Después de estar remando mucho rato Para que los animales no se asusten con los motores Nuestro guía, José Lo máximo, José Tiene un ojo Sí, ve todo Que uno no ve Él lo ve como con un Bueno, acostumbrado Y nuestro botero también, Francisco Los dos remando Y le hablaban a los cocodrilos Le hacían ruido Y los cocodrilos respondían Bueno, en este caso Caimán, no cocodrilos Alucinante El sonido Y el como estar en su hábitat Parece como un sueño Bien intenso Super virgen salvaje Así se siente la potencia de la selva Yo sé que usted solo esperaba verlo Además de la emoción de sentir que respondía Claro Verlo Pero yo creo que nos va a ir bien hoy día Sí, además que se ven de noche Entendemos que hay muchas opciones Pero además Nos vinimos al lugar de camping Porque se venía la lluvia Que nos dijeron la lluvia Nos bajamos Y se larga un aguacero Es impresionante Pero como Amazonía sorprende O sea, llovió con todo Es así como que No logras escuchar nada más que la lluvia Y ahora ya bajó todo el Empieza a vainar y se viene O sea, la selva profunda Esto es como vida en su esencia total Todo En su máxima expresión En su máxima expresión Y hoy nos quedamos a dormir acá Para seguir sorprendiéndonos con la fauna Y yo creo que nos va a ir bien No, este es un lugar totalmente virgen Está solo esto En kilómetro y kilómetro a la redonda Del parque nacional Zona protegida ya Y se supone que en la mañana Se escucha la mano Vamos a estar con un festival de sonido De pájaros Y nos vamos al avistamiento nocturno De caimanes ¡Gracias! 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 El último día visitamos a los delfines rosados Y al regreso aprendimos Más de las costumbres de esta comunidad El chamán hizo una limpieza energética para nosotros Y nos habló del poder de sus plantas sagradas Tras eso aprendimos a preparar una bebida fermentada de yuca Fuimos testigos del amor que esta comunidad siente por la naturaleza El Parque Nacional Yasuní es un laboratorio natural a cielo abierto Un reservorio de vida silvestre microscópica Un paraíso que necesita seguir siendo protegido Parque Nacional Yasuní Un lugar que debes visitar y que debemos proteger en el bosque húmedo amazónico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!